Este motociclista fue impactado por un vehículo entre la 29 calle Oriente y la 10ª avenida Norte de esta capital, resultando con múltiples lesiones y trasladado a un hospital. Según socorristas, este tipo de emergencias se incrementaron, ya que la lluvia de las últimas horas dejó lisas las calles. Se han atendido alrededor de unos 7 accidentes, entre ellos 3 motociclistas, que es lo que generalmente nos causa un poco más de trabajo, las motocicletas, que son quienes sufren más durante un accidente. Ante la alerta verde decretada por las autoridades de gobierno, los cuerpos de socorro recomiendan mucha precaución principalmente para evitar percances viales. El comando de salvamento recomienda a los conductores de que no corran a excesiva velocidad, ya que las calles se ponen lisas y pueden sufrir un percance vial. Comando de salvamento además evacuó a varias familias afectadas por las inundaciones en la Comunidad Nueva Israel y otros puntos de la capital. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.